Hola mi querido Leo de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y quiero compartir contigo esta lectura en el amor para ti, vamos a ver cuál es la energía de la persona de interés, vamos a ver pues muchas cositas, vamos a estrenar oráculo de la energía, así que vamos a comenzar con un mensaje de los ángeles que tiene para ti, que tiene para ti. Y recuerda que esta es una lectura general Leo, para el signo de Leo y no aplica para alguien en especial, así que puede coincidir total o parcialmente y si no lo dejas pasar, que será en otra oportunidad, mira, el ángel de la esencia del amor y te dice que el amor divino sea el centro de mi vida, el centro de tu vida, será que necesitas más conectar con la divinidad, contigo mismo, recuperar el amor hacia ti mismo, evalúa esa parte y conecta con tu fuente divina y con tu ser superior, como tú lo quieras llamar, universo, dios, ángeles, arcángeles, conecta con la divinidad, entonces vamos a estrenar el oráculo de la energía y vamos a preguntar cuál es la energía de esa persona de tu interés, vamos a preguntar cuál es la energía en este momento de esa persona de tu interés, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar cuál es esa energía, me gusta, me gusta, me gusta mucho, 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 mira, acá tenemos otra, otra, otra carta, mira, en este momento, esa persona está, digamos, en un momento de quietud, buscando una claridad mental, porque está pasando por un proceso de indecisión, va a tomar una decisión muy importante, muy importante, tal vez se siente cargado, cargada, tal vez tenga exceso de pensamientos, exceso de trabajo, y mira, hay muchas, hay múltiples posibilidades en esa persona, en esa persona, entonces esta meditación y esta calma que te digo que, como esa persona está pasando por un proceso de indecisión, no sabe cuál es la decisión tomar, ¿por qué? porque están pasando múltiples posibilidades en su vida, respecto a muchas cosas, que nos muestra acá, que de pronto está pasando por un momento de dificultad financiera, sí, un momento de dificultad financiera, de pronto está pasando por críticas de las personas, como cuando, esos momentos como esa noche oscura del alma, que cuando estás ahogado, antes te tiran más ladrillos, en lugar de ayudarte, pues esta persona se ha sentido así, pero esa persona es muy fuerte, porque está tratando de encontrar su equilibrio para dar solución a esas dificultades que pueda tener a nivel económico y que pueda permitir esa decisión, porque tiene que tomar, se están presentando múltiples posibilidades para ella, pero esa persona debe estar enfocado, enfocada para mirar esa decisión, así está la energía de ella, de esa persona, él o ella, y es bueno que, es bueno que tú le puedas colaborar, porque esa persona está en un proceso de transición, de cambio de ciclo, y todo lo que viene para esa persona es para mejorar, esa persona cambia de ciclo, y obviamente cuando hay una limpieza, cuando tú estás cambiando de algo hacia algo bueno, pues digamos que vienen muchas cosas que trabajar y se presentan decisiones que tomar para saber cuál es el camino que debe seguir, entonces esta persona está pasando como por ese momento de tribulación, de indecisión, y tú puedes estar allí para ayudarle, y lo rico es que esa persona está meditando mucho, es una persona muy espiritual, o que debido a este proceso, pues, recibió recomendaciones y está practicando mucha meditación, porque así lo necesita, entonces vamos a mirar acá, ¿qué mensaje de los ángeles del amor hay para ti? ¿de la relación al amor? ¿esa persona que siente respecto a ti? ¿cómo se ve? ¿qué perspectiva hay en el amor para ti? Para ti, Leo, de Sol, Luna, Ascendente o Venus, vamos a mirar qué hay para ti, pues mira, 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 qué lindo, mira. Bueno, ya vimos la energía de esa persona, cómo está, está tomando decisiones, está pasando por un cambio de ciclo, y acá, esta persona, en ese cambio de ciclo que está viviendo, estamos viendo estos mensajes en relación de esa persona a ti, está en un proceso de apertura de mente, o sea, la vida le ha dado como unos golpes importantes, esas decisiones que debe tomar, y está abriendo su mente, y por eso se presentan, y por eso está viendo estas múltiples posibilidades, que te digo, que vibran en armonía, en prosperidad, en logros, en belleza, ¿sí? veo aquí mucho la energía de esa emperatriz, no es la carta de la emperatriz, pero siento mucho la energía de la emperatriz, es importante que ambos conecten con la naturaleza, porque esa persona quiere darle una oportunidad a esta relación que tiene contigo, viene en un proceso de reconciliación, no significa que hayan peleado, hayan discutido, no significa eso, o que se hayan distanciado, puede que para algunos se hayan distanciado, hayan tenido una pequeña diferencia, o una discusión pequeña, que no valga la pena, pero esa persona quiere reconciliarse, como aclarar las cosas, definir, bueno, para dónde van, qué quieren, porque esta persona viene decidida, está decidida, a trascender un poco más en la relación, y amarte sin miedo, quiere amarte sin miedo, cuando hablamos de reconciliación, no necesariamente tiene que ser un ex, puede ser un ex, pero tú puedes tener tu pareja, ¿sí? y tener una pequeña discusión, ¿cierto? entonces, pues, se pudieron haber alejado, y querer hablar, por eso es la apertura de su mente, de pronto es una persona que tú ves como terco, como un poquito testarudo, testaruda, una pequeña discusión, que tuvieron, un alejamiento pequeño, y él quiere volver, él o ella quiere volver a reconciliarte, reconciliarse contigo, darle una oportunidad a esa relación, y viene y quiere amarte con plenitud, entregarse con todo, y con todo para todo, vamos ahora a mirar, aclaración, vamos a pedir más mensajes, al tarot, que nos dice, en relación a esta, a esta reconciliación, a esta nueva oportunidad, vamos a mirar, ¿qué hay para ti? Leo, pues mira, aquí ya saltaron dos cartas, mira, te decía que, esa persona quiere venir a amarte sin miedo, porque mira, tiene un miedo, está como, como que no quiere perderte, no quiere perderte, y, te decía, viene reconciliación, y veo aquí, con un compromiso, quiere equilibrar su vida, tal vez proponerte un matrimonio, siento la energía, tal vez que esa persona pueda ser de Tauro, el signo solar Tauro, o ascendente, no significa que sea Tauro, puede serlo, Libra, también puede ser esa persona, esas cartas se están saltando, mira, te iba a decir Leo, y nos saltó la carta representativa de Leo, aquí esta persona está trabajando mucho con inteligencia, y quiere venir a hablarte, a decirte, porque siente como un nudo aquí, en la garganta, que ya no puede más, no puede más, con esa energía represada que tiene, y está haciendo mucho uso de su fuerza, como te decía, fuerza interior y fuerza intelectual, para poder ver las cosas, desde otro punto de vista, para poder hacer ese cambio, y ver todas las posibilidades que tiene en mente, y esas futuras posibilidades, en el momento que ustedes decían compartirlas, pues obviamente no son sólo para él, son para los dos, me encanta, me encanta, no, me encantó esta lectura para ti, mira, decía que quiere un compromiso, algo serio, estable, quiere hablar, viene en comunicación, y la divinidad está facilitando las cosas, viene a proponerte ya, la persona va a liberar su miedo, también aquí veo energía muy ariana, leo, mucho aire, mucho aries, fuego, pasión, energía, viene con todo, a proponerte, porque esa persona ya lo ha venido pensando del pasado, quiere abrirte caminos, quiere abrirse contigo, caminos de prosperidad, abundancia en el amor, abundancia material, abundancia en el trabajo, y viene esa propuesta con todo, te decía que esa persona viene a hablar, porque ya no aguanta más, entonces está haciendo su trabajo interior, su conexión interior, porque viene, viene a decirte las cosas como son, como son, así, como duro y seco, pero ya, esa persona necesita conversar contigo, y que tú le digas, sí o no, quiero continuar en esta relación, esa persona también puede ser, Géminis, Acuario, lo siento mucho, ya te dije Libra, Tauro, están muy presentes allí, esa persona, de pronto para ti, de pronto, que tú tal vez hayas pensado, no, no quiero seguir con esta persona, tal vez tú la viste, como muy, muy fría, pero es que ha estado enfocado, como en muchas cosas de esa persona, pero esa persona, desde hace mucho tiempo, ha querido venir a hacerte una propuesta, una propuesta, que es de gozo, de sentimiento para ti, y tal vez venirte a hacerte la propuesta, de que quieran tener hijos contigo, que quieran formar, una familia contigo, me encanta, me encanta esta lectura para ti, y vamos, a mirar aquí, los mensajes, de las respuestas angelicales, que hay para ti, Leo, en relación, a esta reconciliación, o también los ángeles, nos pueden hablar en general, vamos a mirar, para Leo, Sol, Luna, Ascendente, o Venus, que mensaje hay, mensajes angelicales, aquí hay una cartita, que se quiere como salir, la vamos a sacar, pues mira lo que dice, sí, sí, y sí, y sí, sí, ya toma tú como resuene en tu vida, para tu vida, pero mira acá, mira, mira, mira lo que salió, la primera que se salió así, nos dice que sí, que confía, que toda la divinidad, los seres superiores, están contigo, conéctate con ellos, porque de ti depende, que esto se pueda dar, si tú tomas una decisión, la decisión que tomes, pues esto, dará un giro, un nuevo rumbo, a la relación, un rumbo para cada uno de ustedes, ya sea porque tú no quieras, pues obviamente, cada uno va a tomar un nuevo rumbo, o si quieres, pues se abre un nuevo rumbo, para los dos, mira, 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 y te dices que no pares, continúa, sigue, escucha, porque en unas semanas, viene un mensaje para ti, los tiempos de la divinidad, los tiempos de Dios, son los tiempos de Dios, pero aquí, nos dice que en unas semanas, puedes estar recibiendo un mensaje, o esa llamada, o algo para ti, que te traiga respuesta a algo, no necesariamente, a esta lectura, pero si puede haber algo muy positivo para ti, y, oriéntate, en este proceso, de restablecimiento energético, algunos, ya están en este proceso, en pareja, como te decía, esta persona, está conectando con su puente, con su ser interior, está en ese proceso de restablecimiento, o ya saliendo de ese proceso de restablecimiento, para venir a decirte, esta gran propuesta que tiene para ti, vamos a mirar, un consejo de los ángeles, siento mucho que debes trabajar, el séptimo chakra, el séptimo centro energético, que te conecte con la divinidad, mira, confía, que tú tienes un ser divino al lado, ¿sí? un ser divino, un ángel, contigo, para tomar esta decisión, vamos a sacar la carta 3, 1, 2, y 3, pues mira, que te dije, que necesitabas activar este centro energético, y pues la carta número 3, nos sale con el centro energético, número 7, que es el chakra de la corona, entonces, ¿qué vas a hacer? en la descripción de este video, tengo una meditación, en mi otro canal de YouTube, que se llama despertar cuántico, la meditación del tercer ojo, así se llama, activar el tercer ojo, ¿cómo activar el tercer ojo? puedes ir, allí explico paso a paso, cómo hacer la activación, y te recomiendo aquí, hacer, si tienes un, una amatista, puedes ponerla acá, en tu cabeza, meditar en ella, por la noche, o las veces al día, que tú quieras, siempre y cuando, ya la hayas limpiado previamente, me encantó esta lectura para ti, cuéntame si es la primera vez, que estás acá, ya has venido a visitarme, cuéntame, que me alegraría mucho saberlo, déjame tus comentarios, y nos vemos, en una próxima lectura, mucho éxito.